hola que tal gente de youtube aqui frijerio que estamos en un video de smite y porque no te callas te digo cállate ese huji va muy lento va muy tarde, cero puntos aqui aspira como la mamma del virga el season tickets con una derrota y bueno estoy con ivan chillo, luke o gamis al final no me ha quedado yo se que en un video dice yo soy mansillo y este es luke creo que en un reto en un reto o algo de eso no ya esta haciendo spam no me acuerdo en la camada de youtube que te calles no te calles madre mía madre mía copiandome eres consciente de que te toca contra un puto houji o controla musenka pero alguno de los dos creo que me va a tocar houji si te toca musenka has ganado si te toca houji no se como lo hagas madre mía hay que ver ya empezamos mal ya empezamos mal y me liao madre mía lo que yo no se si te ponen todo en español porque middle lane no lo ponen en español también o speedcam para eso es lo mejor que te lo pongas en ingles a ella y más que nada por cosas como jano es que eso va a acudir a mi no me gusta ni cano ni a mi me encanta el nombre de jepri 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 me da si pero no lo que ya va esta bien antes lo he pensado pero he dicho mmm que me cojo de hecho me he estado media hora en plan clase de la muerte bluestones yo tambien me pilla bluestones ahora si porque te ayuda a limpiar mas que nada con el 2 le das a todo con el 3 y tal cual osea que a gusto sabes pero prefiero tenerlos estas cuanto antes ya se empezara a reventar claro venga jep dale jep dale jep cuando llegue el vestido voy a hacerme una kill casi seguro sobretodo como me haya tocado a musenka a musenka sin dash es muerte seguro a ver yo te digo ahora a musenka la la canado la canado de decima como tengo pocas potis lo va a aplicar le voy a aprovechar para pokear yo creo bueno aquí puedo este xd gasta la mierda esa intentando pegar rebotes pa limpiar los minions y no he limpia ni una Es que cuando, en cuanto ya haga 5, quiero type, para ver como te la revienta, vale, ya no muere, no, 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 escapa, 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 pero agajo a mucho, uh, que buena, no me ha dado la torre, pero como se cura, no, este pavo, hombre, las palma linda, se ha comprado botas, oh, perfecto, que bien, que bien ya, chao, vale, se ha bastado, chao. Voy a pusear, que pasa, que, solo, vale, porque es un poquito, quitamos esto, está super oponado, eh, porque sabe que, en media barra de experiencia, está muerto. Y más cuando empiece a no caer levantando el torre, en plan, ahí, con el, con que le tiro el 2, está vendidísimo. Creo que me va a faltar una oleada. Ah, no, 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 sí, no. No. Lo que le habías nerfeado al de estos, es que, ya no le estaba tanto mal, ¿no? Y tengo que dar ahora con la habilidad. O como va eso. Está super acojonado, eh. No, 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 es que para no estarlo, aunque tiene que empezar agresivo, merda, si se ha gustado el cara, o sea. No, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, yo. Hombre, si, si no empieza agresivo, vas a tapar. ¿Y no es de mierda? Ah, pues no, se ha muerto. Tengo que tener cuidado ahora, porque como me ganken, me revienta. Y él ya tiene ulti, con la ulti su ya me puedo matar. Eso es si te digo, lo que se cura este pavo no es ni medio normal. Hombre, con la to, con la formelita esa. De los cojones. Vale, yo vuelvo que no tengo nada, ahí más. Tú tío, pero es que no es normal Lo que se cura Nerly, este pavo También llevará un kilo de poti No vas a escribir a las porciones que tienes Y todavía las tiene ahí Ese por lo menos ha comprado 5 de cada ¿Si le ha comprado los botas nivel 2? Sí, como yo Para los botas nivel 2 y 5 de cada Sí, pero tú te has comprado 5 de vida y 1 de mana ¿No? Es que se ha comprado por lo menos 5 de cada O 2 de vida Claro, 2 de vida y 1 de mana 2 de mana, 5 de vida No, pues la siguiente está muerto A ver si me viene aquí a... Oh, no, 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 Thor Vale, está vivo, está vivo Va para allá, Thor Ah, no, va para el que también Conflige, ande, ande, ande la marimorena Vale Ok No tengo ganas, o no me voy a ir Además ya tengo para los stacks Empieza a taquear, tal, tal, tal cual Vale, cojo 1 de vida y 2 watts O 1 Ah, para allá Ya me tengo la intención de volver a darle al 1 porque es que es una tentación muy, muy fuerte Sí, pero después de haberle pegado a la hostia No, pero en plan, cuando salgo de base utilizo el 1 para llegar, ¿no? Entonces pues Y te da la tentación de darle al trabajo Sí, para volver Hombre, si tienes teleport, pues molaría, pero si no tienes un poco Vale, F2 Y 1 Yo creo que lo tienes todo plagado Esto que mierda, eh Madre mía Y no le doy El 1 no activaba El 1 no activaba El 1 no activaba El que? No, vale, mira Ay, se te va pegando como te tengo un básico que lo va a flipar al colores Sí, 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 lo estoy flipando Si, sí, sí, lo estoy flipando Me lo creo que es el que te va a criticar con esa nivel Vale, necesito que me ven una canquia Arthur Y me lo cargo Corre, tú lo acaba de sumar el hotel Oh, no, no tiene manada, tío. A mí aprovechar para quitarle todo. Madre mía, el móvil. Hostia, hostia, que snipe me ha pegado. Ese no es mío, ese no es mi móvil. Que sí, que es el tuyo. Eh, adiós. Vale, te estoy viendo. Ahí tienes tus cuatro segundos de gloria. Madre mía, qué bien. Como los malgats. Yui, 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 mira. En serio, lo dan muy sencar con las pociones graves. Es un mago ahí con todas las pociones. Es un bruto. Dices que sí, que vale, que gasto un montón, pero tampoco es para tanto. Tú, tío, necesito cargármelo. Voy a lanzar ahora a lo loco. Pero claro, se verá. Vale, hay un poco de guardia. ¿A que no vengan los minions? Venga. No llego. Ah, por la hipockea un poco. Si es que este lo malo ha sido los minions. Que me han actuado con los minions ahí. Pues venga. ¡Hole, puta! Cabronca, espero que sí. Vale. Joder, mía. Joder, mía. No lo iba a llevar yo. Así sí se hace. Y encima ha gastado la ulti y no la ha podido recoger. Y como Thor está ahí, pues tranquilamente. Me agotó. Tiene el buffo. Rápido, 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 rápido. Este jeal es malísimo. Me hace caerse, me roba la kill, no se hace ni buffo. No pone... No, es que no te voy a estar yendo. Y encima todo va a morir. Fuera y tú fuera. Ya ha muerto en 3, 2, 1, muerto. Y si es que la ha quedado, tío. Es que es tonto. Vale, me hago el cho. Ya la puse a mí y me voy. ¡La, la, la! ¡Buena! ¡No! ¡No me gusta eso! ¡Tu izquierda está bajo ataque! Va. Ehh... ¿Qué hay un defendiente aquí en B? ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡La chaca... La chaca va a mí y va a la frecaciente. Ya. Bueno. Nivel medio, yo creo. Voy a coger el TP. Para estar ahí todo el rato. ¡Uh! ¡Niño! 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 ¡No! ¡Niño! ¡No! 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 Como le pille bien si es que está muerto. Si es que... por Dios... Puta Buster. Todo está en mis pequeños momentos de gloria porque luego ya... me baja un poco el potencial. Intentar curar la torre. un torso al baño que te vas a dar? cual era yo tu uno cuando empezó a pegarle a ti siento llena le he pegado para tenerlo a gatos todo el rato pero que te esta subiendo eh? que te esta subiendo el 1 o el 3? el 2 y el 3 porque como pokeo con el 2 uy con el 3 pues hago mas daño eh 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 te has asustado eh lo se ahora tengo la torre super tirada a ver si te he ganado o nada yo no se si yo te lo voy a estar arqueando pero aqui no se pasa porque lo ide voy a intentar robarle el bujo de aqui que creo que se lo esta haciendo no? no creo que lo hemos juntado que pasa? vuelve con el 1 fu 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 oiga hoji que no te mate hoji que no te mate hoji que no te mate hoji y ahora y ahora no lo has matado hoji lo has matado hoji lo has creado ah porque tenia la marca o algo ah no mira encima 2 y pierde a torre encima 2 madre mía pero hay buena tu tio no pero en verdad yo creo que esto esta muy ganado eh yo creo que si lo se hubiera saltado para algún sitio si llego a saber que no me hubiera matado pero no yo creo que han subido el tiempo ahora de eso de que puede suicidarte o algo de eso porque antes me daba mas tiempo a todos bueno el este se ha llevado algo no se lleva nada eh? eso esta bien quien? el pavo esta asqueroso el Amuzenka Amuzenka? bueno es ello para tutor pero ya no hay sitio para tirar nada a ver nada en el sentido de uff es que tio lo bajo es que ellas tienen 2 deces tio si no es nosotros tenemos un Janum que se ve bueno pero un Thor que se ve sumado no y un Janum que se ve sumado no y un Janum que es gilipollas porque me roba la kill muchas gracias eso si con la escuda es una maquina pero quiere morir pesao a la hora me voy buena uff te va a caer te va a caer te va a caer no se tira la ulti ya ya usti que buena que bien se la tira vale se tira la suya cuidado vale lo mata lo mata lo mata eh le hago yo igualmente donde vas tu? pequeñin pequeñin estaba clarisimo se ha tirado morir ha gastado todo y digo ojalá pues pa mi ya yo no es inquieto lo he visto yo estaba haciendo ese el ataque a Spire Thor y se le ha tirado nuestro Thor en la cabeza y va y para esquivarlas se ha tirado la suya quien tiene raid hay un chico hay un chico pociones 5 de manada el tio las pociones eh y el final countdown igualmente con la build que tengo jodas mira pero el cabron yo creo que se ha comprado 5 pociones de manada al principio y sigue ganada eh no se los ha comprado después cuando ya iba a volver si sigo así por delante puedo seguir ganándole pero de momento de momento porque luego ya un puto carry que es un puto carry que se coge un puto carry en la sol los guard yo no me cojo una vez de carry en la sol bueno si alguna vez pero alguna vez porque te estas dejando mal alguna vez pero quien dice alguna vez dice siempre mentira me suelo coger a Dagnar o Loki que son picks normal eh bueno Loki mas has de hacer aqui la liamo aqui la liamo aqui la liamo no lo vio vi no no estado malo tu no lo habia visto aprovecha 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 eh buena como sabes que me voy Tieneis un Brawars, vale ya tengo cooldowns, ahora esto, ahora esto, ya lo había alterado, y no se cae. Intenta tirarte de la media, o rota más ya si quieres. Si, mas que nada porque ya no tengo nada más. No se como tío, pero el hoji, el hoji, va, es mejor que yo y, bueno, el hojiño no, porque es que en verdad, aunque es este, ya va a meter y le muera. O le voy yo para allá, cualquier cosa me puedo lanzar con el TP, a la izquierda, ¿sabes? No, porque me lo mueve. Toma, cabrón. Yo paso de ahí, tío, hay que irse, hay que abrirse, bueno. Chabau, chabau, madre mía, venga, venga, venga. ¿Me gato? Venga, 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 chabau, que piñen, que piñen. ¡Ojea! ¡No! ¡Muere, cabrón! ¡Ven, ven, ven, ven! Dale, muerto. ¡Muy impame! ¡Muy impame! ¡Muy impame! ¡Muy impigao! ¡A la gol, a la gol! Tío, que jugador. Qué bien lo hemos hecho, chaval, vaya impame, me picao a la buza en cada yo. No he mirado ahí en el uno, iba tan lento. Yo, a los tostos sólo me llevo una kill. No sé porqué. Yo también, pero... Es que tú sabes lo que... Te tenías que haber venido con los otros en vez de haberse ido por Hoji Si te hubieras venido por Amunzenkai Ya, pero es que si no el Hoji se escapaba Si, pero tú hubieras llevado Amunzenkai Bueno, al final hemos llevado todo Esto es ulti Uh, no le da a nadie Vale, no se ha movido como yo pensaba Un Thor salvaje Y yo creo que estoy buscando llamas puertas Que ella Por que? Uf y el chaval Le lanzo a los gatos y digo, si Digo, le lanzo los gatos y me los cargo con eso Aunque tenga toda la vida Pero... No me ha dado tiempo Um La generación Y Y Tiene mejor el TP Vamos a necesitar Voy para allá Ya esta aquí el nene Ayuda Jeff Jeff Soto Va a venir Se Tor ¿Dónde estás? No lo veo. Yo no sé dónde estás. Vale, está en medio. ¡Madre mía! ¡Ya, coño! Yo no sé para qué mierdas ahí. Buenas, jodas. Ahí se va y me deja ahí todo el día. Madre mía. Ah, sí. Uno, uno. Buenas. Vale, buenísima. Uy, si la cae ahí encima. Detrás, detrás, detrás. ¡Oh! Vente, vente. Buenas. No sé ni cómo la han matado. ¡En el aire! Y... ¿Pero por qué la has tirado al dos, no? Claro. Yo creo que... Ah, no, no. ¿Por qué no tenéis vida? Pero en verdad si no la podría matar. Qué buena marcha. Se ha muerto en el aire. Me encanta hacer eso. Y que de repente caigan y digan... ¡No! Así como más me gusta hacer y con el que más lo he hecho y más... Me acuerdo es con Thanatos. Sí, con los Thanatos yo... ¡Buenos huevos! Yo con Aracne a los pobres les he hecho también alguna que otra. A un toro nunca se lo he hecho para cagar. A un toro yo. Es quien, no es muy grande. Pues yo si... Además que ha caído en plan... ¡Pumba! Peso plomo. Tú tío, que voy feadísimo. Mira mi nivel. 18, por dios. Vale, ya no he tirado ulti. Vale. La musión está en medio. Pues tiro esto. Veo. Como lo tengo guardeado. Vale. Tiro a ulti. Sí. Eeeh... VsA de ki... Pero... En realidad me lo cargo fácil porque... Tengo mucho más nivel que él. ¡Una mierda! Pero es que aquí hay un montón de fiestas. Y ya ves, yo creo que hasta infla. ¡Uno! No, 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 no. No me da tiempo de llegar además. Me voy a quedar, me voy a quedar porque... ¿Cómo te guste eso? que buena vamos gatos no he imparado con la mierda de menos mal que no tiene una nuba me hubiera matado a mi ya mas de una vez vale esa torre la tiro eh esa torre y cuenta como que ya no esta vale poseo eso bueno si eh, bueno no 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 que es muy rapido vale vale tiramos esta torre, tiramos la de la derecha ahora vamos a medio voy a cargar este pavo no no ven, ven te acabo, ven te acabo matalo primero madre mia es que te ha venido, te ha bajado un anjas del cielo te ha bajado un anjas del cielo y yo ya ves que se va a caer alguien en la cabeza hijo de puta como se llama torre como se ha quedado como se ha quedado el ymir puto ymir ehh saco y me hace y me hace yo que se me hace y me hace yo que se me hace a la nara extra también como es que ya la fuego bien Como tu vas mucho por esa linea, ponte un guarda en el falla cuando pases por ahí. No, si ya lo he puesto hace un momento, pero claro. Acaban porque supo no compraron los sentry. Mmm, consumirlo. Se me acaba. Ah bueno, tampoco lo tengo esa que. ¿Que me he comprado yo? Ah, sí. Va para allá. Otro tres. No, no es malo. Tiro los gatos y tiro el fénix, eh. Valle en palo le he pegado a mi hijo. Realmente mis gatos solo van a servir para eso. Mira, porque es que me lo dan a gatos. Aunque voy a seguir haciendo daño, eh. Vale. Tiro, ¿qué te pasa a ti? Como usencar de mierda. Me cago en tu pera que ahora que daño haces, cabrón. Tengo un sentry, por si acaso. Uy, gatete, que bueno. Uf, mira. Y yo no sé tú, pero el usencar hace un daño con los flipos en colores. Tiro. Valle en palo le reviento, la vida. Uf, pero yo no. Bueno, me voy a decir, pero me empieza a meter crítico el cabrón. Que ha tenido más suerte con los más opciones. Me ha lanzado la congelación, limit, pero justo le he dado al 1 y me he vuelto. ¿Cuánto crees que pueden durar tus gatos con el falla? No es mucho, ¿no? Ah, bueno, ya los tengo a top, es que te decía, porque... ¿Tú te subas los gatos? Si, hombre, tampoco tengo más que subirme, es lo que te digo. No, no, pero cuando no eres nivel 20, cuando eres en plan 15 bajiste, ¿sube los gatos o te los deja al 1? Pues sí, yo me los subo. Bueno, no sé que tenga que subirme el 3. Cuando tengo el 2 y el 3 ya me los juego los gatos. No, yo también me los subo los gatos. Pues no te digo, pero qué haces aguantar más. A ver si está esto y me lo quedo. Bueno, no me lo voy a quedar yo, porque no tengo espacio. Pero bueno, aquí hay uno. No, 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 no. Aquí hay uno. ¡Joder! 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 como ser crítico, en plan locura. Ah, no, no, no quería esto. Va, me ha dado tiempo. Toma, pule y pule. Arrumpa. Vamos al Fire Yaya. Tío, le he hecho un delete al otro. Mi gato. Hola gato, qué bonito. Vamos al Fire Yaya. Vamos al Fire Yaya. Tiramos este Fire Yaya. Mierda el barrio. Bueno, nos lo cajamos. Vale, pues no, porque... Porque quiere fiesta, quiere fiesta, cae aquí. ¡Caray, lobo! ¡Fiesta, lobo! ¡Fiesta! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está? ¡Ah, pum! ¡Que no te ríes de mí! ¡Hijo de puta! Hasta luego, Hoji. Espérate, vamos a botar, vamos a botar. No, dale. Es que es todo Ginald. No, 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 vete, 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 vete. Yo paso, yo paso. Bueno, voy a ir, pero uff, ya me he hecho un dego menos mala. Madre mía. Espérate, yo me esperaría para todo, ¿eh? No, no. Tío, un cubretito que dolete. Pues no. Nada, va a aparecer, va a aparecer. Antes. ¡Oh, no! ¡Vamooo! Madre mía. Madre mía, Sabate solo, que buena que es. Si lo hemos dejado, mire cómo se ha... Ah, bueno, ya está, ya, eh. Madre mía, bueno. ¡Soy top to! Puto Impala, es que he pegado, madre mía, la cita de la Impala. Y los gatos, putos gatos, ¿o qué? Madre mía, cómo mola. Aquí yo veo el título, ellos. Caída desde el cielo. Es que cómo estás cargando ese tabrillo. Madre mía, qué puto. Y además que tenía un montón de vida, yo estaba diciendo, no me lo cargo. Además no veía ni el daño arriba, entonces estaba... No, pero tenía mucha... ¡Pumba! Bueno, vamos a ver si está ya la rec... Vale. Vamos a abrir un cofre, ¿eh? ¿Qué crees que me tocará? Yo ni el de... Eh, pues no, ¿por qué no me deja recogerlo? No me... ¿Cómo que no te deja recoger? No me deja recoger, quiero recoger mi recompensa. Quiero recoger mi recompensa. Tendrás que hacer a la esmai a abrir el otro lado. Voy a hacer una cosa, hago un corte sin plan... ¡Ja! Y ala.